Creí que te había olvidado, que ya no pensaba en ti Creí que era del pasado, y que yo no iba a sufrir Pero al verte hoy a su lado, no sabes lo que sentí Creí que al dejarme solo, era una oportunidad Creí que un favor me hacías, al dejarme en libertad Saliendo con otras chavas, creí que te iba a olvidar Que bien se veía mi amigo, que bien te mirabas tú Miré sonrisa en sus labios, en tus ojos vi una luz Brillaba y se reflejaba, en aguas del agua azul Comprendo que fui un cobarde, mañana nada puedo hacer Por no saber comprenderte, ahora me tocó perder Eres muy feliz contigo, y tú eres feliz con él Que bien se veía mi amigo, que bien te mirabas tú Miré sonrisa en sus labios, en tus ojos vi una luz Brillaba y se reflejaba, en aguas del agua azul